Pues como ustedes saben, esto si ya se está acercando, nosotros andamos participando a la presidencia de Tlazo por el PRD. Y vengo a platicar con ustedes, vengo a exponerles mi proyecto y pues después de que ustedes lo escuchen, lo juzgarán y si nos dan su confianza, se los vamos a agradecer mucho. ¿Sí? Vamos a empezar por el lado de la seguridad pública. Sabemos cómo está ahorita que tenemos a nuestros policías que únicamente cuidan la calle principal. Vamos a hacer una liga municipal, le estamos llamando así nosotros. Una liga gratuita donde a nuestros jóvenes no les cueste un solo centavo el ir a participar y a jugar. No les va a costar el arbitraje, no les van a costar las credenciales. Vamos a traer un entrenador que saque una, dos o tres selecciones que nos representen a nivel estado o interestatal también. Pero yo en vez de comprar esas camionetas voy a comprar la maquinaria pesada para todo el campesino. Y debemos también de bajar fertilizante químico y orgánico para entregarlo al 50%. A lo mejor no podamos con todas las toneladas porque son muchísimas. Pero vamos a empezar a hacer el cambio. Tenemos que comprar unas pipas, unas pipas para que nos abastezcan de agua. Porque hay muchas personas que carecen de ese líquido, porque a veces se descompone la bomba del pozo, porque a veces no hay luz. Y ahorita en la actualidad, si van al municipio, les mandan una pipa de agua, pero vendida. ¿Sí la han pedido aquí ustedes? Bueno, qué bueno que aquí no sufren de agua. Pero hay muchos lugares donde sí sufren.